Y vamos ya con el bloque deportivo. Inevitablemente tenemos que centrarnos en el Córdoba femenino Pozo Albense. Tenemos partido hoy en directo aquí en PTV a partir de las ocho y media en el estreno de Ariel Montenegro al frente del equipo blanquiverde. Ambos equipos, curiosamente, también se enfrentarán en la ciudad deportiva en la primera jornada del grupo Sur A del reto Iberdrola. Eso será como decimos el 25 de octubre, pero hoy mismo arranca la Copa de Andalucía. Tenemos un Betis-Hispalis a partir de las cinco y media y a las ocho y media este Córdoba-Pozo Albense. Los ganadores se enfrentarán en la semifinal mañana a las cinco de la tarde. La final para el torneo que se va a celebrar en Alorín de la Torre, Málaga, se disputará el sábado a partir de las doce de la mañana. Ayer tuvimos aquí a Jacinto Rubio, componente del cuerpo técnico del Córdoba femenino, y a Yanire, una de sus jugadoras a la central zurda, para estrenar nuestro programa de miércoles. De Más Deporte pasamos a la cantera. Hablamos con ellos, tenemos un resumen de esas declaraciones de Jacinto y de Yanire. Y recuerden hoy esa cita, ocho y media, en directo aquí en PTV, Córdoba-Pozo Albense, en los cuartos de final de la Copa de Andalucía. La gente está apretando muy fuerte, la va a entrenar con nosotras, y es que no tiene diferencia de edad. No se les nota, saltan como una de nosotras, saltan como una tía que tiene treinta años, o sea, no tiene mucha diferencia. Para nosotros es un orgullo que jugadoras de la casa vayan subiendo poco a poco a las escalafones, digamos, grandes. Yo creo que es el orgullo de cualquier cantera, te diría de todo el mundo, ¿no? La verdad que sí. El futuro, ¿no? Al final, si queremos que el fútbol femenino nacional crezca, la única manera es que se trabaje desde la cantera hacia arriba. Lógicamente hay que traer jugadoras de fuera, porque es lógico, pero bueno, yo creo que lo fundamental de esto es que las jugadoras, poco a poco, cada día más, vayan saliendo, vayan nutriendo no solamente a los clubes, sino a la selección española, y que el fútbol femenino en general, tanto a nivel europeo como mundial, la selección española, pues, esté a lo más alto de todo, ¿no? Que queremos por lo menos a ser como el masculino. Cada vez que vienen y te preguntan muchas cosas, intentan coger cosas de ti y eso, y eso, la verdad que a nosotros nos gusta mucho. Además, ya te digo, vienen apretando fuerte y a nosotras. La única manera de que el fútbol femenino en general, tanto de club como de selección, es trabajar bien la base y que esto vaya subiendo, las categorías inferiores vayan nutriendo al resto de equipos, y esto se crea un proyecto fuerte. Tenemos el caso de, la tenemos aquí al lado, ¿no? Yanire, ¿no? Para mí, la mejor central que hay en toda la competición, con muchísimas diferencias, y el de aquí de Córdoba, el de aquí de Córdoba, la cantera de Córdoba, o sea, mejor ejemplo que Yanire, no hay ninguno. Va a ser un partido muy bonito de jugarlo, contra el equipo de rival de tu ciudad siempre es bonito jugarlo, pero obviamente no va a ser lo mismo. Pero igualmente nosotros vamos a jugar, a pasarlo bien y a intentar ganar y a pasar. Hasta el viernes. Creo que estamos en un punto bueno, no estamos en el 100%, lógicamente, porque las jugadoras vienen de 5 o 6 meses prácticamente sin competir, con entrenamientos en casa, que prácticamente al final eso no es realmente el día a día. Pero bueno, el equipo empieza bien, el equipo está fuerte, las chicas están con ganas, están con fuerza. O sea, mañana tenemos un derbi, te diría que si fuera un partido normal, te mentiría, o sea, un partido bonito, lo queremos jugar, pero bueno, que al final no es concluyente. Va a ser nuestro primer partido de pretemporada, en el cual queremos sacar muchas conclusiones, intentaremos que sean todas positivas, y bueno, competiremos y nada, así somos capaces de llegar al sábado y ganar la final, que es nuestro objetivo. Yo creo que cada entrenador al final tiene su propia filosofía de fútbol. Es muy profesional, es muy diferente al final, pero bien, con él es bien. La verdad es que llevamos dos meses muy buenos y no aprieta mucho, eso a mí me gusta. Yo seguro, seguro. Jugar aquí y con la liga que tenemos, querer estar lo máximo arriba posible. Va a ser una liga muy bonita, la verdad es que yo la he visto y se me pusieron los ojillos ya de querer jugar, ya de con muchas ganas, y a mí me gusta la ambición y tenemos que quedar ahí entre los cuatro primeros. Y si es primero, mejor. Hay dos subgrupos, de los cuales los cuatro primeros van a jugar para el ascenso, los cuatro para el descenso, entonces, lógicamente, está claro que no podemos perder puntos, o sea, tenemos que ir a full, desde la primera jornada, hacer los máximos puntos posibles. Ahora, quizás, desde este formato de competición, lo que es un empate, creo, desde mi punto de vista, penaliza mucho, ¿no? Entonces, nosotros, con la aspiración que tenemos, como tú bien lo has dicho antes, de querer subir a retro y retro a la primera división, obviamente tenemos que ir desde primera hora a sumar de tres en tres. También tuvimos ayer aquí en el plató a Dani de Rosalia, Juanfran Ruiz, entrenador y jugador, respectivamente, del equipo infantil del Córdoba de Balón Mano. Bueno, y he pasado por todas las fases que ha tenido, ¿no? Es lo que decía antes, diciendo que Antonio Reyes es el que, bueno, a nivel de balón mano, a nivel de cantera, pues lo es todo. ¿Qué hemos pasado? Es que hemos pasado todos por sus manos, todos. Y todos tenemos, a nivel de balón mano, el que nos ha educado ha sido él. Vale, yo estoy entrenando, llevo el equipo este año de los infantiles y, bueno, cuando yo era infantil me entrenaba él, 53 años, con lo cual, imagínate ir por ahí, por ahí hemos pasado todo, ¿no? Realmente he estado entrenando con Antonio Reyes varios años, desde mi comienzo en el club y la verdad que no hay que dejar de él, es un gran entrenador y yo creo que entre él y Dani estoy aprendiendo más que nunca y son entrenadores increíbles los que tenemos en el club. La verdad es que sí, que es que se mueven muchos niños. Cada vez cuesta más trabajo hacer una captación de niños porque hay muchos deportes y la verdad es que, aunque cueste trabajo, siempre al final conseguimos sacar los equipos. No, pero antes, es verdad que antes teníamos escuelas deportivas donde hacíamos captaciones, donde lo mejorcito de cada escuela, pues era lo que venía al club. Ahora no, ahora llevamos unos años de aquí atrás que ya no podemos tener, permitirnos el escoger a lo más bueno. Es que ya lo que hay es lo que tenemos que coger y lo que tenemos que formar. Y conto y con eso, bueno, pues ahí está que el club sigue estando arriba y eso es gracias a que, bueno, la formación que damos no es mala del todo. Yo llevo en el club, desde su infancia de segundo, llevo desde que era Benjamín, seis o siete años y desde entonces, sí, yo tenía muy claro que este es mi deporte favorito y que yo en el club a muerte hasta que acabe mi carrera como base, así decirlo. Muy claro, mis referentes son mis entrenadores, tanto Dani como Antonio Reyes son mis máximos referentes y de los que aprendo día a día. A nivel femenino, que también muy, muy, muy buena y que va a dar, bueno, ha dado ya resultados, sigue dándolos y los va a seguir dando. ¿Vale? Y entre el equipo senior que hay, que hay, se está haciendo este año, que está haciendo Mario, junto con esa promoción que también la lleva él, que son juveniles de segundo año, yo creo que va a estar donde vamos a pagar el subidón con el equipo femenino a nivel de senior, si no este año, el año que viene, pero es una promoción también muy buena. A nivel de masculino, vienen promociones que van a ser, que van a dar guerra, seguro. Bueno, guerra yo creo que las damos todos, ¿vale? Pero viene una promoción que es la que hay, una promoción antes que la mía, la del 2006 en masculino, que es una promoción muy buena. Pues a mí, como jugador de balonmano, me gustaría seguir formándome y llegar incluso a la categoría senior y a poder ser, poder jugar con el primer equipo. Se tenía que empezar a primero de octubre y, bueno, yo creo que no se va a empezar. Quieren hacer grupos que sean más pequeños, por si hay cualquier tema de que haya que confinar a un equipo, pues que dé tiempo a que la liga se pueda seguir. Igual, en vez de ser un grupo de doce, hacen dos grupos de seis, en fin, pero ahora mismo está todo en el aire. Es decir, lo primero que nos gustaría a nosotros, sobre todo, es que nos dejen entrenar ya que podamos tener contacto con eso ya, luego ya que venga todo lo que tenga que venir. Personalmente y hablando con el nombre de todos mis compañeros, yo creo que se nos da igual y lo que tenemos en mente es ganar y es lo que vamos a intentar hacer. Y está claro que tenemos unas ganas de agarrar a la liga con fuerza impresionante. Y también queríamos hablar de atletismo, ¿con quién mejor? Para hacerlo, nuestro gran Rafa Granada. Pero sí que es verdad que la base es fundamental, si no hay base en todos los aspectos, en la enseñanza, en cualquier, si no hay cantera, no hay base, no hay futuro. Es fundamental que si los padres, digamos, son la base, es el pilar de la casa, evidentemente, pues, si no, hay muchísimas personas que, por desgracia, no les gusta más el deporte. Cuando digo por desgracia, porque una vez que prueban, más mayores se dan cuenta que dicen, pues, es que me encuentro bien simplemente andando. Evidentemente tenemos una sierra aquí en Córdoba espectacular, que no la tienes, a nivel mundial no la hay, no la hay, la sierra morena que tenemos aquí. Y simplemente con un bocadillo de chopper y una mochila, te vas con tu hijo al arroyo a coger el renacuajo y lo sueltas y eso nada más ya la están enseñando, la están metiendo, que al final tiene que subir la cuesta, tiene que bajar alguna piedra, tiene que, la naturaleza, y yo pienso que por ahí es por donde hay que entrar. Evidentemente no se puede decir un niño, no, el fútbol, no, el correr, no, son deportes que te tienen que gustar y evidentemente el deporte te tiene que llegar, no tiene que ser por obligación, sino por disfrutar. Yo pienso que cantera, evidentemente, es ahí. El problema está, como hemos dicho aquí, una vez que llegan ya, por ejemplo, a Cernio, que digamos que tienes que pegar ese salto ya, digamos, profesional, tanto en estudios como… y ahí es donde realmente se pierde la mayoría de deportistas, por situaciones, por… La vida, no puedes negar todo. La vida, exactamente. Evidentemente tienes que tener tus ayudas, tienes que tener un conjunto de todo que pienso que es un poco complicado. Muy bien, fue un croc de una liga que tiene Miguel Río, que de aquí le mando un saludo por la gran la voz que hace también con la base, con la cantera, que de hecho ya de aquí ya os digo yo que lo tenéis que invitar a que venga aquí, porque sí que es verdad, es verdad que trabaja a nivel, vamos, esa cantera pura y dura, y Miguel Río, pues para mí ha sido uno de los referentes más… ¿Qué es lo que pasa? Que ha hecho una liga de crocs, de 10 crocs, y bueno, una serie de puntuación por cada crocs que corra, independientemente de los trofeos, y al final pues tiene una serie de puntos y va, una clasificación, segundo, tercero, y la verdad que bueno, pues he tenido la suerte de ser segundo en veterano también, independientemente de que fue el domingo este pasado, el último en Puente de Enís, en su pueblo, y la verdad que de aquí pues darle la gracia porque el trabajo que cuesta organiza eso. Y quiero antes de irte recordarte, es que en abril, a último de marzo o abril, tengo un nuevo reto gordo, que vamos hablando un poquito a poco ya… Eso te iba a decir, Rafa, ¿no piensas venir hasta marzo? Ya lo voy a lanzar, para que lo sepáis, son 1.200 kilómetros, ¿eh? Desde Puente Romano hasta Faro Finisterre, ya desde aquí mando esa pollita, la esponso ya sabéis, que estamos buscando esponso, y vale, son 14 días a 80 kilómetros diarios más o menos corriendo. Siempre en la brecha nuestro Rafa Granados. Vamos también con la pérdida del Córdoba, a las 8 y media juega el Córdoba femenino contra el Pozalbense, lo podrán ver en directo aquí en PTV desde Alaurín, esa Copa de Andalucía, y el Córdoba, por su parte, el equipo masculino, tiene una nueva prueba, va a ser en Algeciras, a partir de las 8 contra el equipo de Salva Ballesta, que la temporada pasada, por cierto, conquistó el Arcángel, con una victoria por 0-1, que empezó a torcer el rumbo del Córdoba, entonces dirigido por Raúl Ángel. No va a estar, por cierto, hoy en la banda del nuevo mirador, Juan Sabas, que se encuentra en Bahrein, ha viajado junto a Javier González Calvo, Adrián Fernández Romero y los componentes de la dirección deportiva, Miguel Valenzuela y Juanito. El Córdoba lleva dos amistosos, en ambos ha dejado la puerta a cero, esa es la nota común, empató a cero en San Fernando y ganó por 0-1 al Juventud Torremolinos, ahora se enfrenta a un equipo, el Algeciras, que va a estar en el otro subgrupo del grupo cuarto de segunda división B, el Algeciras de Salva Ballesta, que ha fichado, por cierto, a un cordobés, a Fran Serrano. Y hablando de futbolistas cordobeses, también apuntamos que Alfonso Pedraza, de San Sebastián de los Valles, a esta eros, se ha renovado con el Villarreal hasta 2025. Como decimos, a las 8, cita en Algeciras, convocatoria de 22 jugadores, salen a las 3 y media de la tarde en Autocar, faltan Xavi Molina, Jack Traoré, Carlos Valverde e Iván Navarro. Son las bajas en la convocatoria de 22 futbolistas, Manuel Robles va a estar en el banquillo, como decimos, ante la ausencia de Sabas, tiene esa cita, en Algeciras es hoy a las 8, también a las 8 serán los partidos contra los tres equipos cordobeses, que están en el grupo décimo de tercera división junto al Córdoba B. El Córdoba B, que por cierto, ayer jugó su primer amistoso, el nuevo equipo de Germán Crespo ganó por 0-6 en Peñarroya. El Córdoba se va a enfrentar por este orden al Pozo Blanco, al Ciudad de Lucena y al Saler de Puente Genil. Todos los partidos fijados a las 8 de la tarde, este domingo en Pozo Blanco, el miércoles 30 de septiembre en Lucena y el martes 6 de octubre en Puente Genil. Habrá también pruebas en Linares el 3 de octubre contra el Boromperi Calinense, el miércoles 7 y contra el Badajoz el domingo 11, antes de afrontar esa primera jornada contra el Lorca Deportiva. Será el domingo 18 de octubre en el Arcángel. Vamos a cerrar nuestro bloque deportivo con pádel, porque en el Menorca Open del World Padel Tour se han despedido los dos jugadores cordobeses que habían alcanzado, habían competido en los 16 de final, ambos perdieron ayer. Quiles fue compañero de Javi Garrido en ausencia por el positivo de Juan Imieres, que compitió con otra pareja, también se ha quedado en 16 de final, es un cambio provisional, pero Javi Garrido, como decimos, no ha pasado de los 16 de final, compartió pareja en este caso con el argentino Fede Quiles. El otro cordobés, Francisco Manuel Gil, también cayó, eliminado de los 16 de final formando pareja con Sergio Alba. Por otra parte, tenemos a Itana García, que ha caído en la previa, también cordobesa Alba Izquierdo, finalmente no participó en esta prueba de Menorca. Con esto terminamos el bloque deportivo.